¿Qué onda gente de YouTube? ¿En qué se anda? Sean todos bienvenidos a un nuevo video más en el canal, sean todos bienvenidos al capítulo número 36 de Naruto, un capítulo que promete ser bastante bueno porque había terminado ahí muy como muy abierto ¿no? Ahí con Naruto y los demás por pelear con un montón de estos como espectros o no sé qué eran que largó ahí el tipo, no sé si eran ilusiones o tipo clones de vaya a saber qué cosa ¿no? Si de agua, de arena, de lo que hace Naruto como es de sombra o no sé, pero estaban ahí ya como yendo a la torre para capturar algún que otro pergamino que le pueda ser de utilidad, del cielo sería ¿no? Porque el de la tierra ya lo tienen y el del cielo lo quemó Orochimaru, así que están ahí entre que tienen que sí o sí encontrar un pergamino para pasar la prueba ¿no? Ser uno de los equipos que llegue ahí a la torre con los pergaminos le falta uno, así que bueno vamos a ver si es que pueden conseguirlo o no, puede ser, no sé, vamos a ver qué es lo que pasa. Así que sin más que decir voy a poner play a este capítulo. Bueno, acá la recopilación nuestra de cada episodio ¿no? Que nos atrasan ahí un poquito. Acá veíamos la ilusión que le hicieron para que caminen en círculos. Este es muy buena estratega ¿no? El tipo este de anteojos ¿cómo es que se llamaba? Ahí vemos el cien pies. Claro, como no quería llegar solo a la torre para que no lo ataquen, se llevó al equipo de Lanuto para que de paso lo defienda ¿no? Bastante buena estrategia. A ver, a ver, a ver, acá es donde aparecían los espectros ¿no? Ahí ya aparecían estos bichos raros. Naruto se puede enfrentar tranquilamente ¿no? Con estos monstruos. Con los multiclones de sombra hay que ver qué tan cansado está Naruto también. A ver si el chakra lo beneficia. ¿O no? Vamos. Clones. Sí, ya sabía que Naruto tenía que ponerse las pilas acá ¿no? Vamos a ver a qué se refiere los de él son mejores. ¿De qué aldea son? No me fijé. ¿Qué son? ¿De qué es? De algo baboso. Algo pegajoso. ¿Qué es? ¿De qué estarán hechos los clones esos ¿no? Es una consistencia rara que tiene. ¿Qué? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Para quién hizo eso del ojo? ¿Sabes qué? Como que se reconstruyen ¿no? Sí, ¿sabes qué hizo lo del ojo? Están en graves problemas ¿eh? ¿Qué carajos le hizo? Uh. Lo infectó con algo. Un arrecado. Una parada eres y salgo de esa mierda. Ahí sí son como los clones de Naruto. Tiene ese coso en la boca como el que ya había atacado a lo principio ¿no? Porque eso es diferente. ¿Para qué nos estamos enfrentando? ¿Alguna clase de genjutsu? ¿Puede ser una ilusión de SIS? Mmm. No sé. Ah, sí. Sí, eso es lo que está. Oh. La mente la puede crear ¿no? Es muy buena esa ¿eh? ¿Son estos que están acá? ¿Qué? No tiene suerte. ¿Dónde quiera que estén? ¿Qué vamos a hacer? ¿Quedarnos aquí parados? Encontremos a esos payasas y acabemos con ellos. Espera Naruto. Lo que quiere que hagamos es ir a buscar los afilios dentro del bosque. Mientras ellos tranquilamente nos acaban. De uno en uno. ¿Qué facilitaríamos? ¿Y qué quiere que haga entonces? Tienen que pelar sí o sí ahora a los clones ¿no? Pero bueno, le estaba funcionando hasta este momento. Si lo estaban volviendo en medio locos. ¿Qué podemos hacer es aterrar nuestra tierra y esquivar todos sus atajos? Bien, como sea. Hay que hacerlo en este instante. ¿Cuánto tiempo creí que pueda ser? Este que parece Bane. Ah, los de... ¿Qué era? ¿Lo del desierto o lo de las líneas así? ¿Qué? 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 Ahí tiene que ver de dónde vienen los ataques. Sí o sí. Ver de dónde viene la perspectiva donde tiran las cosas y listo. Uhhh, los clones de Naruto. Bueno, ya predecible porque dicen el título ¿no? Pero... Toda la banda de Naruto. Ja, 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 ja. La opción es que alguno de los clones tiene que ir como inspeccionando el bosque ¿no? No sé cómo funcionarán los clones de sombra si es que... Que no deberíamos ayudarnos. Tonto, no nos dejas otro. Hay que hacerlo, ahora. ¿Y el tonto? Tiene razón. Los necesitará. Está definido. Pelearemos. ¡Uhhh! ¡No se reúna! ¡Sí! ¡No! 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 Y ahí está la torre, boludo. ¡Uy! Se está haciendo de día. Se hizo de día. Es que pelearon toda la noche. ¡Ja, ja, ja, ja! Pero igual siguen sin un pergamino, ¿eh? Hora de salir a matarlos. Creo que tienes razón, Bobby. Ya acabamos con sus espíritus. Ahora acabaremos con sus muertos. Se viene la pelea real ahora. ¿Tú? Te conozco. Tú fuiste quien me portó en el hombro. Eso por esto va a ser. ¿Cuándo? Parece Bane con la máscara esa. Eso es lo que decía yo cuando... La primera vez que lo vi. ¡Eh! Me retrasaron en el capítulo, papá. Me parecen momias, ¿no? ¡No! ¿Qué era eso? ¿Ilusión? No, te la puedo creer. ¿Jutsu de... ¿De reemplazamiento? ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Nosotros estábamos a nosijalvos esperando que... Y bueno, pero ataquenlo o volveme a seguir hablando. Creo que nuestro plan dio resultados. Naruto. Descanta un poco. Usate una gran parte de... Es muy buena estrategia. ¿Qué se le habrá ocurrido a Naruto? ¡Uh! Pero le insertó un buen golpe, ¿eh? Después de tanto trabajo, me niego rostentamente a perderme de ese y dejarles toda la diversión. ¡Uh! Esto se va a poner picantón. Muy buena estrategia. No sé... ¿A quién se le habrá ocurrido? ¿A Naruto? ¿O a quién? ¿Cuándo se mantiene tan bueno? Ese chico ya no deberíamos de comerse a esa naturaleza. Se le está filtrando el chakra de... ...del zorro. Y más que estuvieron caminando y todas esas giladas. Olvídate. ¡Uh! ¡Uh! No estuvo mal. Pero eso no significa que se haya acabado. Todos los días tenemos suerte. Y además... El tiempo se acaba para todos. ¡Uh! Eso era. Es hora de mostrarles nuestro nicho. Eso es lo que decía yo. El tiempo se está acabando y le falta un pergamino. ¡Chuchu clones de nieve! ¡Uh! Ah, lo de la nieve... ¿Lo de la nieve de la nieve? ¿Qué onda? ¡Ah, ah! ¡No gastes tu energía, cabeza de chorrito! ¡Déjalos moverse primero! ¡Si se trata de clones, entonces los reales están junto con ellos! ¡Lo único que tengo que hacer es atacar a mi manera! ¡Tengo entrar a los que siguen! ¡No! ¡No se ha funcionado! Va a seguir gastando chakra, boludo. ¡No! ¡No lo mantente lejos! ¡No me engas! Se va a terminar desmayando a Naruto. A lo... Kakashi cuando cayó redondo y lo tuvieron que llevar a la casa. ¿Qué le pasó? Es lo que le metió ahí el chabón este serpiente, ¿no? Orochimaru. Pero no es ese problema. No, ninguno es. Son todos... Sí. Son todos... Me parece que es lo que lo clavó la serpiente. ¡No lo hagas! Jamás le des oportunidades a tu enemigo. ¿Cuál es el real a todo esto? ¿Ese que saltó ahí? Sí. Mmm... Sí. ¿Dónde están? ¿Qué? No, le dieron Se tienen que afanar Le tienen que afanar el pergamino a Kabuto Y se van a la mierda ¿Qué es eso? ¿Por qué quedaron paralizados? ¿Qué pasó? No sé, este hizo algo Este hizo algo raro Ya está de día Y descansar ya no se puede Porque ya están al límite con el tiempo No pueden descansar pero ni un segundo Ya se raro dio cuenta Si el tipo este sabe y estudia una banda Oigan chicos Aquí está Justo lo que necesitábamos Un pergamino de cielo Bien por ti Sí, algo Tiene algo raro No sé qué onda con este Pero ¿Por qué lo ayudaría hasta llegar ahí? No se lo habrán intercambiado Esta es la puerta que debemos cruzar A la policía Buena suerte para todos Que así sea ¿Será el cosa real? No sé qué No 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 No, aquí estaba todo confabulado Con este hijo de Lo tenía como de espía No puede ser, boludo Era demasiado bueno encima ya el tipo No lo entiendo, ¿qué ocurre ahora? Espera un segundo momento, ven a tu hijo ¡Qué mal! Las cualidades del cielo son tu deseo Así es el divino para elevar tu mente Las cualidades del reino se hacen falta Entra en tu cuerpo y prepáralo para atacar Y el fin y la tierra se abran juntos El sendero peligroso se volverá a ver eso para siempre Sonó como que tienen que abrir Los dos pergaminos a la vez A ver qué pasa Si o si lo tienen que abrir a la vez Por lo que más o menos dice ahí El coso Ah, mirá donde te lo van a corretar Puede llegar a ser también una ilusión óptica Como habían hecho con el cartel ese De la prueba No sé si se acuerdan cuando metieron ahí Como un... Le cambiaron las letras Y al final era otra cosa Puede llegar a ser eso también Que alguien haya metido El cartel ese Como para marearlos un poco Que abran los pergaminos Y que queden fuera de torneo Me imagino No sé Pero el mayor descubrimiento hasta ahora Fue que el tipo este El de los anteojos Kobuto Puede ser Estaba todo confabulado con Orochimaru Desde el principio, ¿no? Porque lo venía investigando a Naruto Y iba guardando todo en sus tarjetitas mágicas Que recopila información Mirá Recopiló toda la información posible de Naruto Pero todo, todo, ¿eh? Porque en batalla fue Pero épico Así que Tiene todo lo que tiene que saber de Naruto En la tarjeta Y cómo la usará Orochimaru Y no sé Eso ya veremos después más adelante Qué hará con todo eso, ¿no? Pero hasta ahora Nuestro equipo Ni cuenta se da De que este tipo es Está confabulado con Orochimaru Solamente Sasuke Pero ahí no más, ¿no? Todo porque le dijo De que era la marca Esa que tenía ahí en el cuello Así que Es una revelación muy grande Y que puede llegar A enfrentarse En algún momento Con el equipo de Naruto, ¿no? Cómo se lo tomará Naruto a esto De que lo hayan engañado En toda la cara Y encima que Naruto Cuando pasan estas cosas Se enoja Pero Tremendamente, ¿no? Así que Cómo reaccionará Cuando se entere Eso será Bastante interesante De ver Así que, bueno Vamos a ver En qué consiste Esto de los pergaminos Ahora Porque terminó ahí En abrir los pergaminos, ¿no? Vamos a ver Si esa es la real consigna De lo que es Esto La prueba O no Porque se sigue sin ver A la profesora Que supuestamente Al llegar a la torre Tiene que estar ahí Pero brilla Por su ausencia Estaba Orochimaru No sé dónde estaba Orochimaru Ahí dando vuelta En la torre O qué Porque el chabón Se metió a la torre Y de la nada Empezó a hablar Con Orochimaru Así que no sé dónde Se estará escondido Por ahí Porque hizo un remolino Ahí de tierra De niebla De lo que sea Y se esfumó En la nada Ahí en el medio De la habitación Así que, bueno Parece que ahí La seguridad De la hoja Falla Pero terriblemente ¿No? Así que Y a los guerreros Esos que fueron a llamar Supuestamente Como la elite De los ninjas Ahí como la fuerza especial De los ninjas Ni noticias Eso Quedó ahí En el olvido ¿No? Y lo de llamar Al Hokage También Así que No sé qué Habrá pasado con el juego Así que, bueno Tuvimos de nuevo Un vistazo ahí De Orochimaru Haciendo sus tramoyas Que no sé Para dónde Ir a encarar Así que, bueno Gente Esto fue Lo que es El capítulo Número 36 De Naruto Sí El capítulo Número 36 Y que ya va Terminando acá ¿No? Fue un capítulo La verdad Bastante entretenido De ver Toda la acción Y, bueno Un poquito más De las técnicas De Naruto Y hasta dónde Puedes llegar ¿No? Es más Todo estrategia Es que No sé si fue Planeado por Naruto O por quién Eso no dijeron Pero Hacen buenas estrategias El equipo de Naruto Ya desde cuando Lanzaron El Shuriken En ese Clon de sombra De Naruto Desde ahí Ya se veía Que hacen Buenas estrategias Así que, bueno Gente Ya vamos a ver Qué ocurre En el capítulo Número 37 De Naruto Muchas gracias Por ver El video Está acá Muchas gracias Por los comentarios Diarios Y nos vemos En el próximo capítulo Gente Un saludo